¡Estamos listos! Hoy vamos a hablar de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo. Y vamos a empezar, a ver, a ver, con nuestra cabeza. ¿Pueden tocar su cabeza? A ver, show me. Everybody. La cabeza. Muy bien. Tocando la cabeza. Cabeza. Muy bien. En nuestra cabeza tenemos cabello. A ver, ¿pueden tocar su cabello? Mi cabello es pink. Is that true? It's pink? No, right? Yes, it is. Let me show you. Mi cabello es pink. Rosado. Rosado. Can you see? Mi cabello rosado. Yeah. Okay, it's not real. You are right. It's not real. Okay, mi cabello es negro. Negro. Muy bien. En la cabeza colocamos... Es a hat. Es un sombrero. Sombrero. Did you have one? ¿Quién tiene un sombrero? Jake, do you know what color is this? Green. Green. Okay, can you say verde? Verde. Verde. Let me see. What do you have in your hand? ¿Qué tienes en tu mano? Un duende. Es verde. Did you see? Verde. Can you say that? Verde. Muy bien. Bien. Muy bien. Okay, let me see your... Tu sombrero es muy... It's beautiful. Es muy bonito. A ver, what color is this? What color is this? Let me see. It's purple? No. Right? Yeah. ¿Sí? Okay, can you say morado? Morado. Muy bien. Tu sombrero es morado. Muy bien. Okay, yo tengo un sombrero verde. Tengo un sombrero... What color is this? Yeah, it's pink. Tengo un sombrero... Amarillo. Y tengo un sombrero... Naranja. Yeah, orange. Naranja. Muy bien. Tengo mi cabello... Y tengo un sombrero. Y en mi cabeza... Tengo cabello... Y tengo... Ojos. Can you say that? Ojos. A ver, ¿dónde están mis ojos? A ver, ¿dónde están mis ojos? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira mis ojos! ¡Muy bien! Mis ojos. ¡Muy bien! Y con mis ojos... Yo veo. Yo veo. Yo veo. Yo veo. Let me see. Yo veo tortuga. Yo veo tortuga. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok. Y ahora... Ahora viene mi nariz. Tenemos cabello, ojos y nariz. Muy bien. Yo... Yo... Huelo... Mmm... Más de... Una... Naranja. Mmm... Yo... Huelo... Naranja. Do you like it? Naranja, orange? I love it. A mí me encantan. Naranja. A ver... Cabello. Ojos. Nariz. Muy bien. ¿Qué es esto? Orejas. Sí. Orejas. Una... Y dos. Una... Y dos. Una... Muy bien. Yo... Oigo... Mmm... Música. Music. Yo... Oigo... Mmm... Música. Music. Muy bien. Yo... Veo. Con mis ojos... Huelo... Con mi... Nariz... Y... Oigo... Con mis... Orejas. Ah... Mi... Boca. Sí... Mi... Boca. Sí... Muy... Bien. Es... Una... Boca. A ver... Can you say that? Boca. 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 Maos. Muy bien. La boca. A ver... Yo como... Mmm... Una... It's an apple, right? Una... Manzana. Can you say that? Manzana. Muy bien. A ver... Mmm... Deliciosa. Una... Manzana. A ver... Yo como... Mmm... What is this? A ver... Yo como... Muy bien. Una... Banana. Do you like it? Te gusta? Me too. Me encanta la banana. A ver... Manzana. Mmm... Naranja. Mmm... Banana. Muy bien. A ver... Tenemos... Cabello. Ojos. Nariz. Boca. Cabello. Ojos. Nariz. Boca. Cabello. Ojos. Nariz. Boca. Muy bien. Mi amigo el conejo. Muy bien. Es un conejo. A ver... Can you see? Mis orejas? Yeah. Muy bien. Vamos a cantar. A ver... En mi cara tengo... En mi cara tengo... En mi cara tengo... boca y nariz... Tengo dos ojitos para verte a ti. Ok. Boca, nariz... Ojitos. En mi cara tengo... Boca y nariz. Tengo dos... Ojitos para verte a ti. Dos orejas para oír. Y cachetes para ser... En mi cara tengo boca y nariz, tengo dos ojitos para verte a ti, dos orejas para oír, cachetes para hacer. Esta es mi boca, esta es mi nariz, estos dos ojitos para verte a ti. Estas orejitas sirven para oír, y estos dos cachetes hacen un pan, pan, pan. Muy bien, muy bien, boca, nariz, ojos, las caras, muy bien, muy bien, muy bien. En mi cara tengo boca y nariz, tengo dos ojitos para verte a ti, dos orejas para oír, cachetes para hacer. En mi cara tengo boca y nariz, tengo dos ojitos para verte a ti, dos orejas para oír, cachetes para hacer. Muy bien, ahora vamos a jugar con el señor patata. Ah, a ver, a ver, vamos a jugar con el señor patata. I know, you know, el señor patata. Let me see. Yay, a ver, vamos a limpiarlo. Muy bien, lo limpiamos. A ver, ¿es este el cabello? ¿Esto es el cabello? No, it is not. ¿Dónde está el cabello? El cabello. Aquí está. Muy bien, el cabello. Muy bien. ¿Y dónde están los ojos? ¿Dónde? A ver, a ver, a ver. ¿Estos son los ojos? No. Este es el ojo. No. A ver, aquí están los ojos. Muy bien. Ahora, la nariz. Nariz. ¿Dónde está la nariz? Yeah, you got it. Aquí está la nariz. Muy bien. Y ahora, mmm, ¿qué falta? What is missing? La boca. Boca. A ver, ¿esta es la boca? No, no, no es la boca. Aquí está la boca. Muy bien. Good job, la boca. Bien. Bien. Tenemos el cabello, los ojos, la nariz y la boca. Mmm, ¿qué me falta? Lady, ¿qué es? Mmm, un sombrero. A ver, a ver, señor patata. Aquí está. Un sombrero is black. Es negro. Yeah, el sombrero es negro. Sí. El señor patata. Y le decimos, adiós, señor patata. Adiós. Muy bien. Adiós. Muy bien. Adiós. Lo hicieron muy bien. A ver, quiero presentar a mi amigo conejo. Le decimos, hola conejo. Hola. El también tiene ojos, aquí, ojos. El también tiene nariz, y tiene boca, y tiene orejas. Can you see that? Ojos, nariz, boca, y orejas. Sí. Let's see. Now, listen. We're going to play something. Yeah. We're going to guess, vamos a adivinar. We need to think about it. Tenemos que pensar. Mmm, a ver, a ver. Aquí. Yeah. Okay, ready? Okay. Test. Mmm, let's see. Ready? Yes, that's so. What is this? What is this? What is this? Ojo. Ojo. Muy bien. Es un ojo. What is this? Yeah. Boca. Es la boca. Muy bien. Nariz. Nariz. You got it. Nariz. Ah, ¿y esto? La. Oreja. Muy bien. La oreja. Bueno, ¿ves? Cabello. Dicen pelo. Pelo. O cabello. 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 Muy bien. Muy bien. Listo. Lo hicieron. Muy bien. Muy, muy bien, guys. A ver, yo quiero un aplauso para ustedes. Aplauso. Y me dan cinco. Give me five. Cinco. Así. Muy bien. Ok. Ok. Vamos a cantar con las burbujas. A ver, las burbujas. Muy bien. A ver. Muy bien. Y ahora, para decir adiós, tengo un amigo. Cocodrilo. Cocodrilo. Aquí está el cocodrilo. A ver. Aquí, aquí, aquí. A ver. Aquí, aquí, aquí. Listo. Me sale bien dífico. Cocodrilo. Y mi amiga. Mariposa. Butterfly. Ok. Let me see. Vamos a cantar. Aquí. Juntos. Sí. Todos juntos. Nos tenemos que ir. Adiós, adiós. Yo me quiero ir. Adiós, adiós. A ver. Decimos, hasta luego. Hasta luego. Cocodrilo. Adiós, adiós. Mariposa. Mariposa. Adiós. 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 Thank you, guys. Muchas gracias. You're on my life. Yes. Bye.